Buenos días amigos de Game Magazine, hoy les vamos a mostrar cómo es la impulsión dentro de la pista. Bueno gente, como ven, aquí tenemos las dos pendientes del sideway. Tenemos la pendiente en subida y la pendiente en bajada. En la mitad de estas dos pendientes tenemos la cresta del salto. Es aquí en este momento donde vamos a hacer el paso más importante. Como inicio, nosotros en esta parte tenemos que alistarnos para interceptar el salto. Mediante vamos subiendo la pendiente, ir agachándonos, flexionando brazos y piernas al mismo tiempo. Esto para absorber el impacto del salto que va en subida. Cuando ya llegamos a la cresta del salto, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el cuerpo en una posición totalmente flexionada de los brazos y las piernas. Porque si no, el salto lo que va a hacer es botarnos como si estuviésemos haciendo un salto. Ya en la bajada, para lograr el movimiento de impulsión, tenemos que empujar hacia adelante las extremidades de los pies y de los brazos, echando la cola para atrás, logrando mayor velocidad. Ya les vamos a mostrar cómo es en la bicicleta. Bueno, ahora les vamos a mostrar tres casos. Uno, en el que están haciendo mala impulsión. Dos, en el que la están haciendo suave y no están logrando la impulsión adecuada. Y tres, el caso correcto. En el primer caso, yo estaba estirando mis pies y mis brazos, pero los estaba haciendo. Primero, en tiempos incorrectos, no lo estaba haciendo, apenas bajaba el salto. Y segundo, mi cuerpo no se estaba echando hacia atrás. Ahora, en este segundo caso, yo estaba lanzando bien el movimiento. Lo que sucede es que no lo estaba lanzando con potencia. Mientras mis brazos y mis piernas vayan hacia adelante con toda la potencia, pero mi cola no vaya hacia atrás, dándole fuerza al movimiento y bajándola, yo no voy a lograr una buena impulsión. Como vieron en este tercer caso, ya corregimos los casos anteriores. Ya la frecuencia en la que yo mando los pies y los brazos se corrigió y los lanzó al mismo tiempo. También la fuerza y la potencia de brazos, piernas, espalda y cola se corrigió. Como se dieron cuenta, en este intento yo lancé toda la impulsión con la potencia perfecta y me dio velocidad. Impulsión correcta es igual a velocidad. Bueno amigos de Gay, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Compártanlo en sus redes sociales, en Facebook e Instagram. Síganos en nuestras redes también y disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!